Un apeadero en el polígono industrial como Callejas, no solamente, que es muy importante, yo creo que todos los portavoces, pero hablamos de la movilidad, hablamos del respeto al medio ambiente, sustituyendo el coche por el transporte ferroviario, pero nosotros sí que creemos que es una apuesta muy importante en cuanto al modelo productivo. Entendemos que venimos tiempo reivindicando que hay que hacer una apuesta firme por el tejido industrial de nuestra ciudad, no solamente de nuestra ciudad, sino de toda la Comunidad de Madrid y creo que esto es un hecho que, por muy, entre comillas, por un muy poco esfuerzo económico, creemos que tiene una rentabilidad muy grande para los vecinos de Fuenlabrada y para los vecinos de toda la Comunidad de Madrid. Pero hoy sí me quisiera quedar con la parte que nos une, más que con la que nos desune, la línea de hacer y fortalecer esta masa. Nosotros desde el Partido Socialista, pues efectivamente, hemos hecho una proposición de ley, una moción al Ayuntamiento y lo que pedimos es que, igual que haya investido una actividad en el Ayuntamiento, cuando esta proposición de ley vaya a la Asamblea de Madrid y la iniciativa la pasemos al Congreso de los Diputados, pues también sea aprobada por todos los grupos políticos. Y voy a hacer, yo, señora Patricia de Ciudadano, me ha provocado usted que incida en, bueno, pues en lo que dice, que no hacen ustedes política de titulares, no hacen, si no, que sonrojarme, puesto que mañana nos despacharemos con una fotografía de un diputado suyo en el Cobo Callejo. Pues me llama la atención de que, hombre, y voy a poner otro ejemplo, no solamente tendremos la fotografía mañana, espero no pisarse y que no provoque esto que no venga, sino que bienvenido, a lo mejor se podría haber acercado a ver al presidente de este Ayuntamiento, al señor alcalde, al señor alcalde, decir, alcalde, aquí está Ciudadanos para el busquen y necesidad. Digo yo, probablemente yo había acercado, pero le voy a poner una cosa muy curiosa en cuanto a los titulares. Se refiere. Hace poco hablábamos de la moción de la 506 y intentamos incorporar el nudo de las piscinas, el nudo de las piscinas en el que yo creo que todo el mundo estábamos dispuestos. ¿Y sabe usted lo que nos dijeron para intentar no tener un titular y aprovecharse? Dijeron que no se incorporan. ¿Sabe usted lo que has hecho la fotografía del diputado cuando vino? en el ruro de la 526. Entonces, hombre, esto de la nueva política con los titulares y tal, no nos hagan ustedes sonrojados. Sí que les agradezco a todos que nos subamos todos al tren del Cobo Calleja, me van a permitir el chascarrillo, y si todos estamos de acuerdo, todos vemos la posibilidad y la realidad, no nos queda ni más ni menos que tener la obligación y hacer nada más.